Y ahora vamos a hacer un aplauso. Muchas gracias por la invitación, pues yo me siento muy gustosa de apoyar este proyecto, ya que es muy importante, hay una frase que dice que nunca debemos estar por detrás, ni por delante de una persona, sino siempre por del lado, ya que todos merecemos respeto, no por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de ser hombre, ni niño, ni algo, sino porque somos seres humanos y por ende tenemos un derecho a la vida. Entonces yo muy gustosa de apoyar a esta problemática que en realidad nos afecta a todos, pero no nos damos cuenta, entonces espero que nos vaya de lo mejor y todos pongamos de nuestra parte para empezar a acabar con esto de la violencia, sea hombres, mujeres, en todos los casos, como dicen, la violencia no es solo física, a veces de psicológica y ahorita que existe el internet, incluso hasta por internet recibimos violencia. Entonces muchas gracias por todo y espero que seamos fuertes y podamos acabar con esto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, también estoy integrando este foro de la mujer, pues que nos estamos aquí, nos hemos sumado quizás, porque queremos un cambio total o radical en cada una de las personas, pero de sobremanera, como mujer pienso que debemos comenzar cambiando nosotros mismos. Algo que decía Gaby, que rompamos espejos. Miremonos más allá de una mirada triste, miremonos mucho más allá de la violencia. Somos seres humanos, somos seres valiosos, hombres, mujeres. El mejor cariño que nosotros podemos tenernos es el amor propio. Y cuando encontremos ese amor propio, vamos a esperar el cariño de los demás. Decía algo el doctor, que es algo muy cierto, y tal vez como alguna vez lo comenté, yo hablo porque tuve la experiencia de vivir el maltrato dentro de mi hogar, y acojo sus palabras, que es muy cierto, que mientras uno no sane el corazón, imposible que uno pueda apoyar a los demás. Lo importante es sanarse de acá dentro del alma del corazón, porque al final un golpe físico es algo que te pasa, con el tiempo se borra, pero lo que te va a sacar dentro del alma del corazón es lo que en realidad te hace daño. Y si no sanamos nuestro corazón, imposible que nosotros podamos cambiar la ideología de una persona si no comenzamos por nosotros mismos. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Queda terminado este magno evento. Agradecemos a todos ustedes por su presencia. Aplausos. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! Que vivan los hombres para que no dieran... ¡Que vivan los hombres! Que vivan. Del programa también se llama el tema de la luz. ¿Cómo está el evento del Día de la Mujer? Buenos días, como todos, bueno, muchísimas gracias por la pequeña entrevista. Agradeciendo al Foro de Mujeres, a doña Vilmita también, que ha venido acá a Píllaro a colaborarnos con este observatorio de la violencia de la mujer, que es muy importante en cuanto a que se ha visto reflejado en este año varios casos que han salido a la luz gracias a que las personas víctimas de violencia han denunciado este suceso que ha pasado. Píllaro, bueno, como decían aquí en el foro, no es solo violencia, también somos de emprendimiento, somos cultura, somos tradición, pero estos actos se nos ha ido de las manos y ahora nos caracterizan a Píllaro como violentos. Es esto que se quiere evitar, es esto que se quiere formar parte de este observatorio para que esto se acabe y no existan más estos episodios de violencia. O sea, esto nos sirve de ejemplo para tener días mejores. Así es, nos sirve de ejemplo porque muchas mujeres y muchos hombres también que sufren violencia callan y no denuncian a tiempo y ya cuando es muy tarde ahí empieza a salir todo a la luz. ¿Todos pasamos los cositos? No sé si es así. Sí. Esa es una cuestión de...